Hola, ¿cómo estás? Yo soy Benchort, soy viajero y el día de hoy vamos a recorrer el Hotel Mondrian en Qatar, que es uno de los más lujosos que he visto. Ya nos dieron un cafecito, ahora sí podemos empezar el día, vamos. Hola, soy Benchort y mira dónde estamos, en una de las habitaciones más lujosas. Una noche aquí cuesta 50 mil reales qatarí, son como 277 mil pesos, una noche. Tenemos una mesa de billar, vean esta sala de cine, está impresionante, guau, ¿qué película verías aquí? Hay una salita y de este lado tenemos una biblioteca, ¿para qué o qué? Quiero que veas el comedor que tenemos de este lado, es impresionante, tiene estos dos candelabros. ¿Y qué escenas pasarán aquí? Está increíble. En esta mesa cenó Neymar, en esta mesa cenó Justin Bieber, güey. No me importa. El techo también es impresionante, hay murales por todas partes y ahorita te voy a mostrar cómo son las habitaciones, que también tienen una vista súper, súper privilegiada de Doha. ¡Wow! ¡Mira esto! Ok, vean esto, tiene elevador. Bueno, vamos a ver las habitaciones. Tiene diamantes aquí que prenden luces, parece limosina. Aquí tenemos otra habitación con dos camitas y esta tiene balcón, una mesa de juego, regadera, tenemos el espejo que está increíble, la bañera y otro espejo por acá. Y de este lado tenemos otra habitación, esta es un poco más pequeña pero igual está hermosa, con su bañera, regadera y lavabo. El escritorio con todo tipo de conexiones, este ya tiene adaptado para cualquier conexión. Vean esto, conecto el adaptador y me doy cuenta que lo estoy conectando en otro adaptador. Siempre pude haberlo conectado, güey. Aquí tenemos la recámara principal, está súper bonito el mural detrás de la cama. Y en este cuarto abres esta puerta y hay una bañera. ¡Wow! ¡Qué buen servicio! Aquí está la regadera, está increíble. Y quiero que veas la vista que tenemos. Esta es la vista que tienes desde la bañera. Nos comentaban que hace tres años no estaban esos edificios ahí. Todo esto es nuevo. Mira esta regadera. ¡Wow! ¿Qué será esto? Un espejo, una televisión para controlar el agua, una bocina. Vamos a ver qué tenemos en el clóset. Aquí tenemos un vino, chocolates, nueces, jelly beans. Tenemos unas gomitas. Tenemos unas gomitas. Botanita. Estas son unas papitas de queso. Varios tés diferentes. El English Breakfast es mi favorito. Estas tazas están hermosas. Y bueno, refrescos y un poco de alcohol. Ahora te voy a mostrar la alberca, que está preciosa. La sala de la alberca. Aquí tenemos el bar, el candelabro. Hasta tenemos un puente. Ok, sígueme porque ahora te tengo una sorpresa solo para ti y para mí, ¿ok? Ahora necesitamos un atuendo para la ocasión. Estamos viendo opciones de hospedaje. Ahora estamos en uno de los hoteles de lujo más chidos de Qatar. Estamos en el Hotel W. Las vistas son hermosas. No necesitas salir de tu habitación para divertirte. Pero si ya te aburriste, pues vete a la alberca. No, sí, vete a la alberca. Está hermosa también. Ahora vamos a entrar a la Wow Suite. Vamos a ver si de verdad nos hace decir wow. Aquí tenemos una sala circular. Está impresionante. Y una esfera en la que te puedes sentar. Vamos a probarla. Estos son los niveles de iluminación que tenemos en el baño que está aquí atrás. Vamos a seleccionar el uno para no estar en la penumbra. De este lado tenemos una regadera. Tiene más botones que un coche de la Nascar. O sea, vean esto. Hasta se ve complicado bañarse. Todas las secciones que hay, todos los botones que hay, hasta te limpia el alma. Te la purifica. Ah, caray. Eso sí me interesa, ¿eh? Este es un kit para poder bañarte y para tus uñas. Este es para tu ropa. También hay unas cositas para tu skin care routine. De este lado tenemos un kit para tus dientes. Y este kit es para rasurarse. Unos vasitos. Un gran plus es la bañera que tenemos aquí. Está de muy buen tamaño. Yo creo que sí caen unas cinco personas. Estoy muy emocionado porque a ti y a mí nos dieron acceso antes que a nadie a esta galería. Esta colección ni siquiera la han estrenado y hay algunas obras que todavía están cubiertas. Estamos en Art29, que es una galería que se encuentra en el Hotel W en Doha. Y aquí existe esta iniciativa en la cual se le abre un espacio gratuito a artistas locales. La verdad es que en Qatar el arte es muy, muy, muy apoyada. Ven. Nunca había visto Doha desde un lugar tan alto y esta ciudad es impresionante desde donde la veas. Estamos en la sala lounge de Koya y estoy impresionado por el diseño de interior de este lugar. Es hermoso y creo que los precios son justos para la atmósfera que crea. Y me dicen que aquí se arman unas muy buenas fiestas. Todos quedamos claros de que existen muchísimas opciones en Doha para hospedarte. Espero que hayas elegido uno que te haya gustado. Gracias por acompañarme. Chao. Cuando vemos experiencias o lugares lujosos o cosas lujosas, pensamos que nuestra meta es tenerlos. Pero creo que en realidad la meta debería de ser disfrutarlos. Nuestra meta debería de ser poder compartirlos, sean nuestros o no lo sean. Tal vez no me quedé una noche entera aquí, pero disfruté muchísimo compartir estos minutos con ustedes. Gracias. Ya logramos conseguir permiso para poder entrar. No me lo esperaban. Hacen un gran paro. Pero voy a pedir varios. Este no me encantó. Es famoso porque es comida tradicional de Kuwait. Me reclame. No quiero que me olvides. Lo nuestro se acabó. No quiero que me olvides. 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 No quiero que me olvides.